¡Suscríbete al canal! Y cómo se ve cuando ya está al aire un video como Jerusalema de Gracie Rendón. Lo lanzó a penitas hace dos días y aquí ya lo tenemos para ver además el trabajo de nuestro querido Yair. Hermosa Gracie Rendón en Jerusalema acompañada de una artista africana. Un encuentro de esos que solo se dan y son posibles por esas energías, conexiones especiales, coincidencias, diocidencias que a veces también queremos llamarle así. Y es que la vida conecta a dos seres que estaban destinados a encontrarse y en este caso los talentos de Gracie y de la artista africana para ser Jerusalema. Y tú me estabas contando Yair que el video luego se ensambló pero se hizo una parte en Colombia y otra en África. Mira, esto es una cosa muy bonita, yo no debería ser el vocero, yo cuento como lo que viví. Yo te pregunto. Y además te cuento que la historia de cómo, yo invito a la gente a que siga a Gracie en sus historias y ella ahí tiene la historia de cómo llegó esta canción a su vida. Es una cosa que sí es una diocidencia total. Yo nunca he trabajado varias veces con ella y nunca la había visto con la felicidad con la que esta mujer estuvo en esto. Y es que es una historia con sus animales, ella es súper animalista. Los ama, sí. Con uno de sus animales y como gracias a uno de sus animales esta canción que ella ya había escuchado. Llegó a ella. Llegó a ella. Y se hizo esa alianza entre África y Colombia. Y es una canción que tiene una conexión especial. África, Venezuela y Colombia. África, Venezuela y Colombia. Yair, desagreguemos el atuendo que lucía ahí Gracie que va de negro total pero con una transparencia absoluta en la falda que resulta muy sugestiva y precisa para el cuerpo de Gracie. Desagreguemos ese atuendo rápidamente. Pues mira, la idea básicamente es que Gracie siguiera siendo ella. Una mujer que tiene un cuerpo espectacular que no hay que ocultarlo pero no hay que sobreexhibirlo. Muy bien, me gusta esa definición. Entonces lo mostramos pero no lo vulgarizamos. Eso es muy importante. Ella ama sus tatuajes y quisimos seguirlos mostrando. Trabajamos con tres marcas colombianas que he convertido en un traje de baño en body y para desestructurarlo un poco lo que hicimos fue agregarle como unas argollas. Él tiene estas entradas aquí. Él viene recogido. Viene recogido. Pero como accesorio y sugerencia de ella ella quiso ponerle su personalidad también impresa al traje. La falda que es una falda hecha totalmente en transparencias como lo pueden ver ahí para verle los movimientos de su cuerpo y los accesorios que ahora las marcas de accesorios nacionales son tan poderosas. Los diseñadores han volcado sus ideas a hacer unas piezas y unas creaciones hermosísimas. Tienen mucho protagonismo los accesorios en este estilismo. Mucho. Primero que todo porque es que ya sabíamos que la canción es una canción que habla de alabanzas. Jerusalema es un lugar en el cielo. Ah, qué lindo. Por eso ella mira al cielo y canta y cuando escuchen esto es que ella, uno de sus gatos, tal vez su gato favorito se murió en la pandemia y esto no lo voy a contar yo, lo tienen que ver, pero ella se imagina que ya ese gato está en el cielo y le canta. Entonces, como sabíamos de todos estos movimientos de alabanzas y tan bonitos de ella en su baile, lo que quise fue enriquecer su estética pasando de lo simple y lo sexy a lo decorado y atractivo que puede producir unos buenos accesorios. Que es también algo así como histórico y ancestral y es que cuando uno va a ofrecer un tributo de agradecimiento busca sus mejores ornamentos. Me parece precioso ese significado y que lo compartas aquí con nosotros, Jair. ¡Gracias!